Oración de la noche de hoy, sábado, 16 de septiembre del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Adorado Dios, como quisiera honrarte con palabras y obras. Como quisiera tener una fe tan inquebrantable para no ofenderte ni lastimar tu corazón. Pero ya me ves, cada día vengo a ti a rogarte perdón. Porque sé que te he fallado, que no he logrado permanecer fiel a tus enseñanzas. Perdóname, Señor. Perdona toda culpa, todo sentimiento, pensamiento que te haya ofendido. Gracias por hacer posible este diálogo, por permitirme llegar a ti y desahogarme contigo. Gracias por lo que me diste en este día, por lo que me ayudaste a construir, por cuidarme mientras caminaba, por alejar de mi camino a los que deseaban mi mal. Gracias por este lugar, donde dormiré esta noche, por los que me acogieron y me brindaron un plato de comida y un abrigo. Grande es tu benevolencia, mi Señor. Inmenso es tu amor por mí. Infinita es tu misericordia. Glorificado y amado seas, que mi alma se llene de ti y te rinda adoración. Que de rodillas te alabe, porque eres mi creador, eres mi Dios y Señor. Señor bendito, en esta noche te encomiendo mis fortalezas. Las pongo a tu servicio, te las entrego, para que con ellas pueda ayudar a quien lo necesite. Que todas aquellas virtudes y habilidades que tú me has dado, puedan ser fuente de amor, caridad y apoyo para mis hermanos. Bendícelas, Señor, y haz que perduren en mi vida. Que se conviertan de alguna manera en un instrumento para alcanzar mi felicidad eterna. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Madre, dame tu mano y no me sueltes. Déjame apoyarme en ti al andar. Enséñame el camino que sólo me conduzca a tu Hijo, con quien anhelo un día estar. Pídele a Él que perdone mis falencias, mi falta de paciencia, también de piedad. Que me dé fuerzas para sobrellevar el peso de las injusticias que me hacen a menudo llorar. Enjuga mis lágrimas con tu dulzura de siempre, cubre con tu manto mis penas y ansiedad. Regálame la paz que de tus ojos mana y muéstrame las huellas del amor y la humildad. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.